Oye, vámonos para Cuba, compay. Para leer en libertad con la brigada. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a este curso Cuba, una historia popular. Yo soy Óscar de Pablo. Este curso nos llega gracias a la Brigada para Leer en Libertad y a la Fundación Rosa Luxemburgo. Les agradezco mucho que nos estén viendo de nuevo después de una pausa de invernal. Espero que hayan tenido un buen final de año y estén teniendo un bonito principio del año 2024. Ya estamos cerca de terminar este curso porque mi intención era hacerlo sobre la historia que conocemos menos de Cuba y que preparó de alguna manera la historia que se conoce más de la Revolución Cubana. Ahora ya estamos llegando precisamente a la época de la bien conocida historia de la Revolución Cubana que conocemos gracias a que hay testimonios de muchos protagonistas vivientes, diarios, etc. Entonces ya creo que va a haber una o dos sesiones más e iremos terminando este curso para dar paso a nuevos proyectos y nuevos temas para los martes de Marx. Bien, pues para ya sin entrar en materia, hoy quiero platicarles lo que ocurrió en el año de 1956, el último año en que Fidel Castro y sus compañeros estuvieron en México antes de lanzar su expedición a Cuba. La noche del 25 de febrero de 1956 tuvo lugar un suceso que sería decisivo para la historia de la izquierda mundial durante las siguientes décadas. Durante el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el secretario general Nikita Khrushchev pronunció un informe sobre el culto a la personalidad y sus consecuencias, en el que denunciaba algunos de los peores crímenes de Stalin. No es que volviera a las normas de la honestidad leninista, ni que diera un paso real para desmontar el poder de la burocracia del aparato estatal soviético. Pero por primera vez en 30 años, la cima de ese aparato asumía que había cometido errores serios, incluso crímenes. Por primera vez, la cima del aparato comunista oficial negaba su propia infalibilidad. El informe era supuestamente secreto y solo con el tiempo se fue filtrando la prensa mundial. Muchos pensaron que las críticas no eran justificadas y otros muchos que no eran suficientes. Lo que importó fue que la autoridad del gobierno soviético sobre el movimiento comunista internacional dejó de ser absoluta. En adelante, tanto los partidos como los gobiernos que se reivindicaban marxistas tendrían que buscar su propio camino sin necesidad de la bendición de Moscú. Por ejemplo, los líderes de China y de Albania no tardarían en mostrar su desacuerdo radical. Desde luego, siempre había habido marxistas disidentes, pero hasta ahora habían sido marginales. En adelante, la fidelidad a la URSS sería ya solo una de las muchas opciones abiertas a la izquierda marxista, una de las más grandes, pero no ya la única, ni siquiera la mayoritaria. Había empezado la época de lo que en los años 60 sería conocido como la nueva izquierda. Este fue el contexto en el que ocurrió la Revolución Cubana. Mientras eso ocurría en Moscú, en Cuba, la dictadura de Fulgencio Batista seguía sofocando cada expresión de descontento, por mínimo que fuera. Por ejemplo, el 14 de diciembre de 1955 y el 28 de enero de 1956, la juventud universitaria organizó manifestaciones para conmemorar, en la primera, el aniversario luctuoso de Antonio Maceo, y en la segunda, el natalicio de José Martí. En ambas ocasiones, la policía batistiana disolvió la marcha con violencia. Como todos los gobiernos cubanos desde la independencia, el de Batista reivindicaba la memoria de los dos héroes patrios, pero no podía soportar que los jóvenes organizaran manifestaciones por su propia iniciativa, por patriótico que fuera el pretexto. Por eso, aunque fueran marchas en honor de dos héroes oficiales, Maceo y Martí, todo el mundo entendía que eran marchas de protesta contra la dictadura. Entre los heridos por las balas de la policía en la manifestación de diciembre, hubo un joven de 22 años, tan testarudo, que, herido y todo, acudió también a la marcha de enero, donde la policía lo golpeó de nuevo, lo arrestó y lo fichó como comunista. Y es que la dictadura llamaba comunista a todo el que protestara contra ella. Ni el disparo de la primera marcha, ni la golpiza de la segunda le sirvieron de escarmiento. El joven se llamaba Camilo Cienfuegos. Vale la pena contar la historia de este joven, no solo por el papel central que tendría en la revolución por venir, sino porque ilustra el tipo de vida que llevaban los cubanos de su generación. Camilo Cienfuegos Gorriarán había nacido en un barrio popular de La Habana, en 1933, hijo de trabajadores anarquistas provenientes del norte de España. Su padre era asturiano y su madre vasca. Habiendo heredado de sus padres un carácter inquieto, pero pocos recursos, siendo Camilo adolescente quiso estudiar escultura, pero pronto tuvo que interrumpir sus cursos para trabajar como aprendiz en una sastrería de La Habana. Al mismo tiempo, en la época de los gobiernos auténticos, participó en las manifestaciones contra el aumento de la tarifa del transporte público. Un mes después de cumplir los 19 años, en marzo de 1952, el joven aprendiz de Sastre recibió con indignación las noticias del golpe de estado de Batista. Al año siguiente, decidió emigrar a Estados Unidos para ganarse la vida. Fue obrero y camarero en San Francisco y colaboró con la prensa antibatistiana del exilio. Ahí se enteró del asalto al cuartel Moncada. También conoció a otros migrantes, como la enfermera salvadoreña Isabel Blandón, de la que se hizo novio. Como viviendo comentado, en junio de 1955, la policía migratoria estadounidense finalmente lo detuvo y fue deportado de vuelta a Cuba. Entonces tuvo que volver a trabajar como aprendiz en la misma tienda que había dejado años atrás. Pronto, su novia Isabel lo alcanzó y en junio de 1955 se casaron. Fue en esas condiciones cuando el joven recién casado asistió a las manifestaciones por Maceo y por Martí. Como había sido arrestado y señalado como subversivo, en enero de 1956 perdió su trabajo en la sastrería y en los siguientes meses sufrió por encontrar un empleo nuevo. Finalmente, en marzo, decidió despedirse de su esposa y volver a emigrar a Estados Unidos. Ahora se estableció en Nueva York. Su caso ilustra la borrosa línea que hay entre el exilio político y la migración por motivos económicos. Línea borrosa que siempre ha existido por lo demás. Como vimos la sesión pasada, en esa época vivían en México Fidel Castro y cada vez más de sus compañeros conformando la dirección del llamado Movimiento 26 de Julio, en honor a la fecha en la que habían intentado tomar el cuartel Moncada. En diciembre de 1955, como dije la sesión pasada, Fidel y su principal lugarteniente de entonces, que se llamaba Juan Manuel Márquez, hicieron una gira de propaganda entre los migrantes cubanos en Nueva York y Miami. Fue ahí que Fidel prometió que antes de que terminara el año 1956 serían libres o serían mártires. Así que cuando Camilo llegó a Nueva York, cuatro meses después, aún había muchos cubanos entusiasmados que le contaron lo que Fidel había dicho y lo que su movimiento se proponía hacer. Mientras tanto, los sobrevivientes del asalto al cuartel Moncada se iban congregando en México. En febrero de 1956, mientras Camilo se recuperaba de sus heridas e intentaba en vano conseguir empleo, llegaron a México dos jóvenes futuros dirigentes revolucionarios, el médico Faustino Pérez y el albañil negro Juan Almeida. El grupo de México iba cobrando forma. Como hemos visto, en esa época la oposición a la dictadura de Batista era multifacética y diversa. Primero estaban los grandes partidos tradicionales, el auténtico del derrocado presidente Prío y el ortodoxo del difunto Eduardo Chivas, que hubiera ganado las elecciones del 52 de no haber habido golpe de Estado. Además estaba el Partido Socialista Popular, como se llamaba entonces el Partido Comunista Oficial de Cuba, que aún seguía siendo muy perseguido, pero se esforzaba por conducir su lucha por canales legales, enfocándose en las exigencias económicas de los obreros y campesinos y desconfiando de manera algo sectaria de los demás movimientos. Finalmente estaban las dos organizaciones que habían optado por la vía armada, el Directorio Revolucionario, que era algo así como el brazo armado de la Federación de Estudiantes Universitarios, de La Habana y el Movimiento 26 de Julio, de Fidel Castro. Pero ni todas estas organizaciones abarcaban la totalidad del descontento popular. Flotando entre ellas, más cerca de una o de otra, había multitud de iniciativas antibatistianas, muchas de ellas bastante radicales. Por ejemplo, en la ciudad de Matanzas, un líder local del Partido Auténtico, llamado Reinolf García, exesperado ante la impotencia de su partido, decidió organizar un movimiento armado como el de Fidel Castro y el 29 de abril de 1956, condujo a 24 combatientes a asaltar el cuartel de Goy Curía, de Matanzas. El jefe de la policía local, un verdugo batistiano llamado curiosamente Pilar García, ordenó ametrallar a los asaltantes sin darles oportunidad de rendirse. 15 de ellos cayeron ahí mismo, incluyendo a un joven de 18 años y al propio Reinold. Otros fueron capturados y 5 lograron llegar a La Habana, donde se refugiaron en la Embajada de Haití. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el grupo en torno a Fidel Castro seguía creciendo, entrenando, acopiando armas y aprendiendo a usarlas. Como ya dije, ya estaban ahí entre muchísimos otros, Fidel, su segundo Juan Manuel Márquez y su hermano Raúl, Nico López, Pedro Miret, Calixto García, Ciro Redondo, Ramiro Valdés, Faustino Pérez, Universo Sánchez, Juan Almeida, el italiano Gino Doné, el mexicano Alfonso Guillén y el argentino Ernesto Guevara, alias el Che. Mel Fernández y su compañero Jesús Montané iban y venían entre Cuba y México. El entrenamiento físico del grupo había estado a cargo de un luchador mexicano, Dick Medrano, que por cierto era el marido de la protectora del grupo, la cubana María Antonia González. Suya era la casa de la calle Emparán, cerca del Monumento a la Revolución, donde vivían aquellos cubanos que no podían costear casa propia. Conforme los preparativos se iban concretando, fue necesario encontrar a alguien capaz de darle al grupo un entrenamiento militar propiamente dicho, que incluyera el manejo de las armas y las tácticas de guerra irregular, cosas que los luchadores mexicanos, por hábiles que fueran, no podían enseñarles. Así que Fidel encontró un nombre ideal, se llamaba Alberto Bayo. Alberto Bayo Girán tenía, en 1956, 64 años. Había nacido en Camagüey, en 1892, el año en que empezó la última guerra de independencia cubana, hijo de un español y de una cubana. Cuando Alberto Bayo tenía cuatro años, la guerra llegaba a su punto álgido y sus padres decidieron trasladarse con él a España, donde el niño creció. Siendo joven, Alberto eligió la carrera de las armas, pero también le interesaron las matemáticas y la técnica, así que se convirtió en piloto de guerra. Durante el largo conflicto colonial de la corona española en Marruecos, conocido como la Guerra del Rif, Bayo combatió como parte de la aviación española. Durante el periodo revolucionario que sacudió a España en los años 30, Alberto Bayo se radicalizó políticamente. En 1936, cuando comenzó la rebelión de Francisco Franco, Bayo fue uno de los pocos oficiales del ejército que se mantuvieron fieles a la república, así que muy pronto ascendió a jefe del Estado Mayor General del ejército republicano. Durante los tres años de la guerra civil, dirigió una guerrilla detrás de las líneas enemigas franquistas. En 1939, con el triunfo de Franco, Bayo tuvo que salir de España y como había nacido en Cuba, fue a Cuba donde se trasladó. Como siempre le habían gustado las matemáticas, fundó en La Habana una academia para enseñarlas. Sin embargo, solo viviría tres años en Cuba. En 1942, México entró a la Segunda Guerra Mundial y el ejército mexicano decidió ampliar su aviación, para lo cual necesitaba instructores. Así que el ejército mexicano invitó a Bayo a mudarse a nuestro país para enseñar en la escuela de aviación del ejército mexicano. La Segunda Guerra Mundial terminó un par de años después, pero Bayo ya se había aclimatado en México y decidió quedarse, pues en este país había una importante colonia de refugiados republicanos españoles. Pronto se retiró de la instrucción militar y se dedicó al comercio, pero una parte de él siguió añorando la carrera de las armas. Aunque solo había vivido en Cuba tres años de su vida adulta, conocía bien la política cubana, era un hombre de izquierdas y odiaba la dictadura de Batista, así que Fidel lo consideró un instructor leal. Se dice que Bayo no aceptó inmediatamente sumarse al proyecto de los jóvenes moncadistas, que le pareció delirante y que solo después de comprobar su seriedad aceptó entrenar a los combatientes. Para el verano de 1956, la escala de los preparativos era impresionante. Cientos de hombres y miles de pesos en dinero y en armas entraban a México y se movían de aquí para allá. Compraban pequeños ranchos y casas de campo, por ejemplo, un rancho en Santa Rosa en el Estado de México y otro en Chalco, como espacios de entrenamiento y se desplazaban de aquí para allá llevando cargamentos cada vez más grandes. Era pues inevitable que todos estos movimientos llamaran la atención de la policía mexicana. Así, la mañana del 21 de junio de 1956, cuando Fidel llegaba en auto con cuatro compañeros, Ciero Redondo, Ramiro Valdés, Universo Sánchez y Reinaldo Benítez, a una casa de seguridad que tenían en la calle de Kepler, en Polanco, la policía cayó sobre ellos y los arrestó. Ahí mismo se descubrió que los cubanos llevaban consigo un rifle y varios cartuchos. Esa noche, la policía allanó la casa de María Antonia González en la calle Emparán y la arrestó a ella, a Juan Almeida y a otro compañero. Un hijo de Alberto Bayo, llamado también Alberto Bayo, fue arrestado en su casa de Churubusco. Todos fueron a dar a una cárcel clandestina que la Dirección Federal de Seguridad tenía en la calle de Sullivan, casualmente a pocas cuadras de donde vivían Fidel y sus amigos, apenas del otro lado de Insurgentes. Tres días después, el 24 de junio, los agentes mexicanos llevaron a Fidel al rancho de Santa Rosa en el Estado de México para que les ayudara a convencer de que se rindieran a los presentes y ahí arrestaron a trece combatientes más, entre ellos al Che Guevara. Ahí incautaron otro rifle, dos granadas y cinco pistolas. No era mucho, pero había costado mucho trabajo conseguir cada pieza. Un comunista español, el escultor Víctor Trapote, que aparentemente trabajaba para la inteligencia soviética, también fue arrestado como cómplice de los cubanos y terminó, igual que ellos, en la cárcel de Sullivan. En esa época, había ascendido a la jefatura de control político de la Dirección Federal de Seguridad, un joven capitán del ejército de 29 años llamado Fernando Gutiérrez Barrios. En las turbulentas décadas que siguieron, Gutiérrez Barrios mostraría una verdadera ferocidad en la persecución de subversivos e iría ascendiendo en la jerarquía del funcionariado mexicano hasta llegar a senador y a gobernador. En junio de 1956, apenas comenzaba su carrera de represor profesional. No era todavía el monstruo que llegaría a ser y solo sometió a sus detenidos cubanos a un nivel de maltrato considerado normal en aquella época, una golpiza a su llegada en la cárcel. Pero, por lo demás, les permitió a los reos conservar su ropa, pasear por el patio y hasta fotografiarse ahí, como si estuvieran en un dormitorio universitario. Todavía se conserva una foto de ellos en el patio de la prisión semiclandestina de la calle Sullivan. Mientras tanto, la prensa amarillista mexicana anunció que una terrible conjura comunista de cubanos había sido desmantelada en México. Lo que fue verdaderamente grave es que la policía mexicana informó detalladamente a la embajada cubana de todo cuanto había descubierto. Así que, a través de su embajada en México, Batista estaría enterado. El arresto de los 19 combatientes y tres simpatizantes fue, pues, una catástrofe para el movimiento 26 de julio. No solo complicaba los preparativos de la expedición, sino que planteaba el riesgo de una deportación a la Cuba de Batista, lo que hubiera significado un peligro de muerte para los detenidos. Pero algo bueno salió de aquello. La noticia del arresto llamó la atención de la escritora izquierdista cubana de 44 años, Teresa Casuso, que de joven había sido la compañera de Pablo de la Torriente, el famoso periodista de izquierda, y que entonces vivía cómodamente en México, casada con un exitoso periodista mexicano. Pues bien, Teresa Casuso fue a visitar a los presos y les prometió apoyarlos en adelante con su energía y sobre todo con su dinero. Mientras Fidel y sus compañeros estaban presos en México, mandatarios de todo el continente viajaron a Panamá para participar en una cumbre de estados americanos. Allí, Fulgencio Batista se fotografió con el presidente estadounidense Dwight Eisenhower. La Guerra Fría estaba en su apogeo y en la mayor parte del continente había dictaduras ferozmente antidemocráticas que con la anuencia de Estados Unidos competían la represión de sus respectivos movimientos sociales. Así, además de Batista, estuvieron en Panamá Anastasio Somoza de Nicaragua, Pérez Jiménez de Venezuela, Stroessner de Paraguay, Arámburu de Argentina y Castillo Armas de Guatemala, todos ellos tiranos connotados de la historia de nuestra región. Solo Trujillo de República Dominicana resultaba ya demasiado grotesco en su despotismo para merecer una invitación personal, pero en cambio se aceptó que un hermano suyo acudiera en su representación. El presidente mexicano Ruiz Cortines también estuvo presente y convivió alegremente con todos aquellos personajes. Para esa época, en México ya se había consolidado la corrupción y el autoritarismo sui generis del PRI, pero esta forma de administrar el capitalismo subdesarrollado tenía algunos rasgos progresistas, sobre todo en cuanto a política exterior, y aún sobrevivía el recuerdo del nacionalismo revolucionario cardenista, encarnado, por ejemplo, en la gran influencia de la que aún gozaba el expresidente Lázaro Cárdenas, que era considerado el último héroe patrio. Retirado del gobierno, pero aún relativamente joven y muy activo, Cárdenas seguía la situación de los distintos países latinoamericanos, odiaba a sus tiranos y simpatizaba sinceramente con sus luchas democráticas, entre ellas la de Cuba. Lo que en México de los años 50 no podía lograr para un reo la inocencia ni las garantías individuales, podía lograrlo un amigo poderoso, y los cubanos presos encontraron en Cárdenas a ese amigo. Gracias a la influencia del expresidente, el 21 de julio los presos empezaron a salir en libertad. Tres días después, Fidel Elche y Calixto García fueron los últimos en salir. Habían pasado poco más de un mes en la cárcel de Sullivan. El día de su salida, Calixto tomó una foto en la que se ve a Fidel abrochándose el saco mientras Elche, aún sin camisa, se sube los pantalones, conforme ambos se preparan para dejar la celda común. No bien estuvo libre, Fidel Castro resolvió dar un paso más en los preparativos de su expedición, los que concernían al movimiento masivo que tendría que acompañar el posible desembarco en la propia Cuba. Para ello, decidió reunirse personalmente con los dos cuadros revolucionarios más importantes activos en la isla. Estos eran Frank País, el joven líder de la red urbana del 26 de julio con sede en Santiago de Cuba, y Antonio Echeverría, dirigente tanto de la Federación de Estudiantes Universitarios como de su brazo clandestino el directorio revolucionario. En cuanto supo que Fidel estaba libre, Frank País se dispuso a salir de Cuba para visitarlo. El 8 de agosto ya estaba en México y esa misma noche se entrevistó con Fidel en un apartamento de Polanco. Era la primera vez que los dos dirigentes se veían. Pero aún hacía falta sondear la actitud del directorio revolucionario. Con su énfasis casi exclusivo en la violencia insurreccional y su relativa indiferencia a las reformas sociales, el directorio operaba independientemente del 26 de julio. Era hasta cierto punto su rival y hacía falta ver hasta dónde podía llegar a colaborar con él. Aquel agosto de 1956, José Antonio Echeverría y su compañero del directorio Fructoso Rodríguez habían salido de Cuba para participar en un congreso estudiantil latinoamericano en Santiago de Chile y luego irían a un congreso estudiantil mundial en la remota Ceilán, como se llamaba entonces Sri Lanka. Entre uno y otro eventos, los dos dirigentes harían una breve escala en México, así que Fidel decidió aprovechar esto para reunirse con ellos. Para entonces, Mel Fernández y Jesús Montané habían puesto un apartamento en la calle de Pachuca de la colonia Condesa. Ahí, a lo largo de todo el día y la noche del 29 de agosto de 1956, los líderes de los dos movimientos revolucionarios discutieron largamente y al fin plasmaron sus conclusiones en un documento político, la llamada Carta de México. En ella, las dos organizaciones confirmaban el programa común de restauración de la democracia parlamentaria y su compromiso con la lucha armada como medio para lograrlo y llamaron al pueblo cubano a prepararse para iniciar un levantamiento general contra Batista. La empresa revolucionaria para entonces era rica en recursos humanos pero pobre en todo lo demás. La incautación de armas y fondos por la policía mexicana había sido un golpe durísimo del que de algún modo había que resarcirse. Así, al día siguiente de su reunión con Echeverría y con Frank País, Fidel partió en auto hacia el norte acompañado de sus dos principales adjuntos de entonces, Juan Manuel Márquez y Faustino Pérez. Los tres iban en un nuevo viaje de recaudación cuyo blanco era un solo individuo, el expresidente de Cuba, Carlos Prío Socarrás. Como recordarán, Fidel había iniciado su carrera política durante el periodo de Prío, denunciando precisamente su corrupción y su desvergonzado enriquecimiento. Y en efecto, primero como ministro de Grau y después como presidente, Prío se había convertido en uno de los hombres más ricos de Cuba y no sin razón Fidel lo consideraba un delincuente. Pero Prío había sido derrocado por el golpe de Batista y luego había intentado volver a la isla para hacer política de oposición, solo para encontrar nuevas persecuciones, así que había tenido que salir nuevamente al exilio. Estaba pues dispuesto a todo para vengarse del advenerizo Batista, incluso a financiar a su antiguo adversario Fidel Castro. Este, por su parte, estaba desesperado por conseguir fondos y accedió a recibir la ayuda del expresidente, aunque no a perdonarle sus corruptelas ni a incluirlo en su alianza política. Así que el primer día de septiembre de 1956, después de dos días de viaje en coche, Fidel y sus dos amigos llegaron a la ciudad de Reynosa, en el extremo nororiental de México. Como Prío no podía salir legalmente de Estados Unidos, Fidel y sus compañeros accedieron a reunirse con él del lado estadounidense, en la ciudad de McAllen, pero como ellos no tenían visa estadounidense, tuvieron que cruzar a nado el río Bravo, como hacían miles de migrantes indocumentados y siguen haciéndolo hasta la fecha. Ahí, en el hotel Royal Palm de McAllen, se conocieron Carlos Prío y Fidel Castro, dos hombres muy distintos que representaban el pasado y el futuro de Cuba, respectivamente. Ahí, Prío entregó a Fidel Castro 50 mil pesos. Mientras tanto, la Carta de México, que el 26 de julio y el directorio habían firmado conjuntamente, empezó a circular por los medios clandestinos de Cuba y del exilio y emocionó a toda una generación de cubanos y cubanas que ardían deseos de levantarse en armas. Una copia de este documento llegó a manos del joven emigrado Camilo Cienfuegos, que vivía, como dije al principio, en Nueva York. A sus 23 años, Camilo tenía ya un historial considerable de rebeldía política. Como dije, había sido herido y dos veces herido en manifestaciones en Cuba, digo, y detenido en Cuba y en Estados Unidos había escrito artículos para la prensa del exilio, pero no era miembro ni del directorio ni del 26 de julio. Aún así, sintió que no podía quedarse al margen y sin que nadie lo invitara, decidió trasladarse a México para unirse a la empresa revolucionaria de Fidel y de sus compañeros. La partida estaba próxima, pero aún quedaba pendiente un detalle, el medio de transporte. Para entonces, Fidel colaboraba con un vendedor de armas mexicano llamado Antonio del Conde, a quien los cubanos apodaban El Cuate. Primero por negocio y luego por amistad, El Cuate había estado consiguiendo armas para el 26 de julio durante meses. Entonces, en octubre de 1956, hallándose de paso por la ciudad de Tuxpan, en el norte de Veracruz, se enteró de que había aparecido en el mercado un viejo y destartado yate de recreo con capacidad para unos 20 pasajeros, propiedad de una compañía estadounidense que se lo había comprado a un hombre, su dueño original, que lo había bautizado el Grandma en honor a su abuelita. El Cuate invitó a Fidel a Tuxpan a que inspeccionara el yate y a Fidel por alguna razón le pareció que era el buque perfecto, aunque obviamente era demasiado pequeño para sus fines. Así, con el dinero que habían aportado Teresa Casuso y sobre todo Prío, el yate se compró. Al día siguiente, 21 de octubre, Fidel y Raúl recibieron una noticia triste. Su padre, el viejo y duro emigrante gallego Ángel Castro, había fallecido en su finca en el oriente cubano. Aunque, como he dicho, hay mucha información sobre lo que hacían Fidel, el Che y sus compañeros en México, no debemos olvidar que los verdaderos protagonistas de esta historia son los millones de cubanos y cubanas que seguían en Cuba, sufriendo la tiranía y resistiéndola. Y en efecto, no pasaba una semana sin que ocurriera algún episodio de violencia política y represión. El 28 de octubre, por los mismos días en que Fidel y Raúl aún lloraban a su padre, un comando del directorio revolucionario mató en el cabaret Montmartre de La Habana al coronel Antonio Blanco, jefe del sangriento Servicio de Inteligencia Militar Batistiano. Al día siguiente, la dictadura decidió vengarse. Para entonces, varios militantes disidentes, incluyendo a seis sobrevivientes del asalto al cuartel Goy Curía de Abril y a un grupo de cuatro jóvenes independientes, se habían refugiado en la embajada de Haití, un país cuyo gobierno, entonces bajo Poletien Magloar, aceptaba refugiados políticos. Así, el 29 de octubre, al día siguiente del ataque al cabaret Montmartre, con la avenia de Batista, un comando del ejército dirigido por el general brigadier Rafael Salas Cañizares, uno de los lugartenientes más próximos y más sangrientos del dictador, asaltó la embajada, violando descaradamente su extraterritorialidad, con la intención de matar ahí mismo a los diez refugiados. Y en efecto, ahí mismo estos fueron ametrallados. Lo que Salas Cañizares no sabía es que uno de los asilados tenía consigo una pistola y antes de morir pudo disparar contra el propio Salas Cañizares, que murió ahí mismo. Un detalle interesante es que Batista estaba siguiendo de cerca un presidente que había sentado cinco meses antes la dictadura del argentino Arámburu. El 14 de junio, ésta había violado también la embajada de Tiana en Buenos Aires para cazar disidentes refugiados ahí. Como la OEA y Estados Unidos dejaron impune aquel crimen contra un país pobre, Batista comprendió que él también podría hacerlo impunemente. A mediados de noviembre, la policía mexicana arrestó a uno de los cuadros del movimiento, Pedro Miret. Tristemente, los preparativos del viaje tendrían que continuar sin él. Mientras los demás intentaban en vano gestionar su liberación, el capitán Gutiérrez Barrios tuvo un curioso acto de cortesía profesional. Informó a Fidel Castro que en la periferia de su movimiento había por lo menos un agente infiltrado de Batista. En las décadas siguientes, cuando Fidel ya era jefe de Estado de Cuba y Gutiérrez Barrios un funcionario de primer nivel del Estado mexicano, ambos recordarían el episodio como una especie de trato entre adversarios caballerosos. De hecho, cuando Fidel visitó México en 1979, se tomó una foto abrazándose cordialmente con el represor anticomunista Gutiérrez Barrios. En realidad, la caballerosidad entre individuos no cabe cuando lo que está en juego es el destino de millones. No es claro si Fidel llegó a saber quién exactamente era el supuesto infiltrado ni si tomó medidas para excluirlo. Lo cierto es que el pitazo no decidió adelantar el momento de la partida. El 24 de noviembre, un centenar de expedicionarios se concentraron en el puerto de Tuxpan. Ahí, Fidel envió un telegrama cifrado a Frank País con el texto obra pedida agotada punto editorial divulgación. Esto significaba que ya la expedición se alparía esa noche y que Frank debía coordinar una insurrección masiva en Santiago cinco días después el 30 de noviembre cuando se pensaba coincidiría con el arribo del yate. En efecto, la madrugada siguiente los expedicionarios abordaron el granma. Este, como he dicho ya, era más pequeño de lo necesario así que sólo 82 de los combatientes cupieron apretados como sardinas cuadriplicando la capacidad normal de la nave diseñada para una veintena de tripulantes. El instructor Alberto Bayo había pensado en sumarse a la expedición pero tomando en cuenta su edad se le dejó fuera. Tampoco Pedro Miret viajaría pues aún estaba preso. Camino Cienfuegos prácticamente recién llegado fue aceptado en último momento por su buena condición física. Además hubo que dejar en tierra la mayor parte de las provisiones el agua y los materiales que se habían reunido. Las condiciones climáticas tampoco eran idóneas se avecinaba una tormenta pero Fidel consideró que era mejor partir así para evadir la guardia costera mexicana. Mel Fernández y Aidea Santa María estaban también en el puerto donde despidieron a los compañeros. En esa época todavía se consideraba que las mujeres no eran aptas para combatir así que ninguna mujer estuvo presente en el Granma. Esto cambiaría después en la época de la Sierra. Aquí quiero señalar que la estructura del mando de la expedición no coincide del todo con el panteón de la fama que los expedicionarios adquirirían posteriormente. no todos los famosos eran ya líderes entonces ni todos los líderes entonces llegarían a ser famosos pues la muerte o la prisión les impediría cumplir papeles importantes. Los dos jefes inmediatamente subordinados a Fidel eran el veterano militante Juan Manuel Márquez entonces importantísimo pero que ha sido prácticamente olvidado y el joven médico Faustino Pérez que sería después uno de los dirigentes de El Llano o sea de la red urbana del 26 de julio. Luego venían tres jefes de pelotón con grado de capitán Juan Almeida Raúl Castro que sobrevivieron y se hicieron muy famosos y el joven de 24 años José Smith Comas. Como jefe de sanidad fue nombrado el Che Guevara que era médico y como jefe de intendencia un veterano negro del movimiento obrero cubano trotskista de formación por cierto Pablo Díaz González además de ellos el estado mayor incluía a Ñico López y Jesús Montañé de quienes ya he hablado así como al periodista Félix El Musa de 40 años uno de los relativamente viejos del grupo considerado uno de sus inspiradores políticos entonces. Otros dos cuarentones que formaban parte del estado mayor eran Onelio Pino y Roberto Roque quien por cierto era el piloto del Granma. Muchos de estos nombres hoy son muy poco conocidos y en cambio hombres que serían famosos en la guerrilla figuraban entonces como meros miembros de los pelotones entre ellos Camilo Ramiro Valdés Ciro Redondo Universo Sánchez y Efigenio Armejeiras. La madrugada del 25 de noviembre de 1956 82 hombres zarparon de Tuxpan a bordo del yate Granma con dirección a Cuba Al cabo de un mes infernal solo 21 llegarían vivos a la Sierra Maestra pero eso será el tema de la próxima sesión así que aquí paramos por hoy nos vemos la próxima sesión ya este curso está como digo terminando pero todavía voy a contarles sobre el desembarco del Granma y el traumático primer mes de existencia de la guerrilla del 26 de julio hasta la próxima oye vámonos para Cuba compay para leer en libertad con la brigada para leer en libertad con la brigada 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 ¡Gracias!